Que tú estás aquí, que nos tocas a cada uno, que nos estás dominando por aquí, Señor Jesús. Porque los días son mis padres, salvemos por aquí. Que los cielos se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Que los cielos se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se están rompiendo los cielos, su gloria está desentiendo. Un hueco se abran en la sur, pero podemos perder. El rey se está rompiendo los cielos, su gloria está desentiendo. El cielo se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Que los cielos se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se está rompiendo los cielos, su gloria está desentiendo. Un hueco se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. El cielo se está rompiendo los cielos, su gloria está desentiendo. Un hueco se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Un hueco se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Un hueco se abran aquí, tu presencia y rumba en mí. Un hueco se abran aquí, tu presencia y rumba en mí.